Desde el conocimiento hasta las 16, Delfina Cianamea en Radio 10. Y hace un ratito nada más hablábamos sobre el área de filo humanidades y que cuenta con carreras que tienen grandes oportunidades al momento de emprender la búsqueda de salidas laborales en nuestro país. Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Ricardo Manetti, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ricardo, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada quiero pedir disculpas porque, bueno, me había comprometido, pero estoy como jurado en un concurso de la Universidad Nacional de las Artes y acaba de terminar. Por eso es el ruido que hay. No pasa nada. Antes que nada, perdón, perdón. No, no hay problema. La verdad te estamos escuchando bien. Por suerte hay un pequeño ruidito, pero nada grave. Para arrancar, digo, nosotros obviamente en el marco de que ya estamos sobre fin de año de cara a las inscripciones que tienen que ver con la cursada del año que viene, obviamente una de las primeras preguntas que surgen tiene que ver con cuáles son las carreras que hoy por hoy están mejor rankeadas en Filumanidades. Mira, a mí me parece que en el caso de nuestra Facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, tiene nueve carreras diferentes. Hay algunas carreras que tienen una perspectiva a veces para los o las estudiantes que conocen, que son incluso las carreras que dan nombre a la Facultad, ¿no? La carrera de Letras y Filosofía. Pero también hay otras carreras que a veces hay un imaginario sobre ellas que no coinciden específicamente con lo que se van a encontrar cuando vienen a la Facultad. Y eso es interesante saberlo. Por ejemplo, la carrera de Geografía. Uno tiene muy incorporado los modos que te enseña la geografía en la escuela secundaria. En realidad es una carrera que tiene una salida laboral importantísima. Hoy cuando se están debatiendo situaciones que tienen que ver con las políticas ambientales, que es uno de los ejes que más interesan incluso a las generaciones más jóvenes, pensemos que todo lo que tiene que ver con la política ambiental está atravesado por una carrera como Geografía. También el desarrollo urbano. Y tiene una salida laboral importantísima. Incluso a veces tenemos que trabajar en la retención con los estudiantes porque como consiguen trabajo antes de terminar los estudios para que terminen con su licenciatura y los profesorados. Es una carrera de un potencial enorme que en realidad tiene pocos inscriptos. Generalmente asociado a esta idea, bueno, tengo que conocer los ríos, los mapas, las capitales y la geografía es mucho más que eso. Total. Tiene que ver con todas las transformaciones que se dan en términos de desarrollo económico, político, la transformación de las ciudades, el tema de los crecimientos que se dan en términos tecnológicos también en el siglo XXI, cómo transformas también las cartografías y los modos de pensar justamente esa idea de mapas. Y me parece que es una carrera que yo recomiendo especialmente a pesar de que no fue la carrera en la que me formé. Claro, claro. Y eso está bueno que lo pongas sobre la mesa también porque inclusive a veces ante la falta de información y uno ya se pone en la cabeza esto que vos decías, ¿no? Relacionarlo con cómo uno lo vio en la secundaria y no tiene absolutamente nada que ver. Y además reforzando este concepto, ¿no? De que tiene una buena salida laboral, que también es una de las cosas que uno tiene en consideración al momento de buscar una carrera. También hay carreras que fueron surgiendo, imagino yo, en los últimos años con los distintos avances de la tecnología y demás cuestiones que nos involucran. Yo, por ejemplo, desconocía la de bibliotecnología. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Bueno, sí, no. Estamos en pleno... Y además quiero señalar algo. En los últimos tres años se han realizado varios cambios de los planes de estudios de muchas de nuestras carreras. Y una de las carreras que ahora está transformando su plan de estudio es justamente la carrera de bibliotecología y ciencias de la información. Pensemos que además esa carrera tiene una tecnicatura. Esto es interesante saberlo, que el alumno cuando termina el tercer año puede tener un técnico, tiene el título de técnico en bibliotecas, pero además fundamentalmente hoy el concepto de biblioteca, más allá de lo que tiene que ver con la idea de lo que nosotros conocemos las bibliotecas tradicionales. Pero hoy también hay un desarrollo en términos digitales, en términos tecnológicos. Y esto es fundamental. Hoy hay otra concepción para pensar la idea de los repositorios, los repositorios virtuales también. Los cambios tecnológicos afectaron absolutamente el campo de las humanidades. Y lo interesante en esa carrera es que puede tener un título habilitante a partir de cursar los primeros tres años y luego, si desea, puede hacer su licenciatura en el área de ciencias de la información. Y a través de esas cuestiones que van de las problemáticas museográficas a los problemas de archivo, memoria, repositorio. Y también es una carrera que tiene una demanda enorme para los graduados de bibliotecología. Yo te diría que tanto geografía como bibliotecología y ciencias de la información, que es el nombre de la carrera, son dos carreras para mí hoy fundamentales para que las nuevas generaciones conozcan porque tiene que ver con muchos de los intereses que los vinculan incluso a esta generación, tanto centenial como milenial, te diría, que creo que lo pueden encontrar en esas carreras. Más allá del resto de las carreras. Incluso yo señalo siempre que una carrera en la cual yo vengo, que es la carrera de artes, pensar todo lo que son las políticas curatoriales, los desarrollos también en términos museográficos, los cambios en el arte tecnológico y digital, y también todo lo que son políticas públicas. También hasta uno podría decir, hubiera sido impensable en otra época tener un decano de la carrera de arte. Eso habla también de las transformaciones en el campo y la posibilidad de acceso y de crecimiento en el desarrollo profesional. Seguro. Pensaba en la antropología. Si uno lo plantea ante el común, se podría pensar que tiene que ver con esto de ir buceando en las expresiones de nuestros orígenes y demás. Sin embargo, tiene que ver con el análisis de la realidad, desde los comportamientos sociales, desde la diversidad, las complejidades, a las que nos enfrentamos en las distintas comunidades. Es estar abierto a todas las culturas. Es realmente complejo y atrapante. Desde ya, además pensemos que en el caso de la antropología también tiene dos orientaciones que son muy claras, incluso para aquellos o aquellas que quieran seguirlo. Por un lado, es lo que uno tiene más ligado al concepto de la arqueología, a veces, y que tiene que ver también con Urgar, en la genealogía, en los que fueron también, con los orígenes, que hay trabajos enormes que se han hecho y se siguen haciendo. Y por el otro lado, la antropología social. Y está muy ligado justamente a los aspectos que están señalando, que es también estudiar y analizar los comportamientos actuales, la forma de vida, las distintas realidades, las diferentes organizaciones, también en términos de grupos, qué atraviesa a los nuevos y a las nuevas jóvenes. Digo, pero es un campo amplísimo, ¿no?, de la antropología. Y también hay algo que cada vez quiero, digo, cada vez que tengo una entrevista con estas características subrayos, que es la idea que también nuestras carreras tienen una fuerte presencia en términos de transversalidad. Porque siendo estudiante de una carrera, vos podés hacer también materias de otra carrera. Y por eso te encontrás con cruces como Antropología de la Música, o Antropología y Sociología del Arte. Entonces, ese punto de encuentro también enriquece muchísimo el trabajo que puede tener un estudiante o una estudiante y también cómo poder pensar su salida laboral. Ahora, recién hace un rato nos decías que lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas formas y procesos en los aprendizajes han ido cambiando y eso obviamente tiene un impacto en las instituciones. ¿Esto también se aplica quizás para las carreras más tradicionales? Me refiero también en términos de que quizás con las posibilidades de estudiar a la distancia, digo, también la necesidad de estudiar carreras en menor cantidad de tiempo, son cosas que empiezan a surgir en los últimos años también. Digo, ¿eso se está evaluando? Mira, justamente por eso te decía que en el caso, por ejemplo, de bibliotecología o también la carrera de edición, son carreras de tres años que además no requieren tener la totalidad del CBC, sino que son tres materias solamente del CBC y entonces también te habilita, habiendo cumplido una etapa de la carrera, ya tener un título y luego poder continuar, si querés o no, para hacer la licenciatura. También en los últimos, sobre todo a partir de lo que ha sido la pandemia, se han modificado las políticas en términos de metodología y didácticas de las enseñanzas. Hoy hay una normativa que existe, que un 30% de la carrera puede cursarse de manera virtual. Y esto, que hoy es un 30%, creemos, a partir de lo que se está discutiendo también, en relación a las diferentes universidades nacionales y la propia UBA, que va a crecer ese porcentaje. Y esto también con la posibilidad de permitir un aumento en la matrícula y también lo otro que es que los estudiantes y las estudiantes puedan continuar y terminar su carrera. Claro, claro. Una última pregunta que quiero hacerte, no sé si tendrás información al respecto de esto puntualmente, pero quizás para quienes estén escuchando del otro lado que también tengan este dato, digo, ¿saben quizás de alguna carrera que particularmente no tenga gran nivel de inscripción, pero que sí esté teniendo mucha demanda por parte del mercado laboral? Te diría dos carreras que nosotros tenemos, geografía y bibliotecología y ciencias de la información. Perfecto. Es enorme la demanda que hay por parte de los espacios de trabajo y realmente tenemos una matrícula baja, con lo cual estamos potenciando sobre todo la información sobre esas dos carreras. Perfecto, clarísimo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Ricardo, y te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias por esperarme, perdón por la demora y perdón por este ruido. Gracias. No hay problema. Abrazo gigante. Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.